Hola, bienvenido a Diócesis TV. Dos, iba a decir noticias, pero no es tal, dos acontecimientos sociológicos han ocupado la escena noticiosa mundial, y los dos están en Francia. Una huelga general contra Sarkozy por una serie de recortes sociales que ahora mismo no tengo tiempo de enumerar, pero que indudablemente van a repercutir sobre las generaciones futuras. Y otra manifestación, esta bastante menos numerosa que una huelga general, solamente que han ocurrido casi simultáneamente, por esto las comparo, pero no tienen comparación alguna. La huelga general ha movido millones de personas en toda Francia, mientras que esta otra que te comento, que es una protesta contra el gobierno francés por su política de expulsar rumanos que estaban ya en Francia naturalizados, que es como se dice, y sobre todo gitanos a sus países de origen sin más. ¿Ves la diferencia? En una, porque toca al bolsillo del trabajador medio de la sociedad occidental, vencedora, capitalista y despilfarradora, ocupa prácticamente toda Francia, la paraliza. Otra, que es en favor de una minoría minoritaria, esta minoritaria, perdona la redundancia, como ella misma. ¿Qué ocurre? Para muchos sociólogos se está acabando la sociedad del bienestar. En realidad la sociedad del bienestar ¿cómo nació? Pues nació de una manera bastante clara y sencilla, mandando la pobreza a otro mundo, a eso que se le llamó el tercer mundo, y creando una aristocracia en el primero. Es decir, mediante un desequilibrio flagrante. Esa es, y será por algún tiempo, la sociedad de consumo. No está basada en el bienestar, sino en el egoísmo. Piensa eso. Y no olvides que tienes una cita aquí, mañana, en Dios Existe V. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!